Existen distintos tipos de personas a la hora de tomar decisiones, por ejemplo Tenemos a los sabios, aquellos que han desarrollado la suficiente sabiduría y capacidad para escoger lo correcto Pero también tenemos a aquellas personas indecisas, aquellos cuyas decisiones están más determinadas por la opinión de terceros Por la moda, por la corriente, por la presión, los rápidos, aquellos que no piensan mucho y toman su decisión Pero también tenemos los retardados ¿Conoce usted alguno que piensa y piensa y piensa y acumula un sinfín de opciones pero a la final no decide, no toma ninguna Tenemos también los que les dejan este trabajo a otro Decide tú, lo que tú digas No sé ¿Conoce a alguien así? Lo que diga la mayoría Lo que ustedes crean que se deba hacer No sé, no sé, di tú, piensa tú, decide tú También tenemos los que esperan que el universo decida En fin, y al cabo, muchas personas le huyen a esta responsabilidad de tomar decisiones Unos le huyen y otros le dan poca importancia a un acto tan pero tan importante en nuestras vidas Y que todo el tiempo andamos tomando decisiones sencillas y decisiones complejas ¿Qué significa o cuál es el concepto de la palabra decisión? Los expertos definen a la toma de decisión como el resultado de un proceso Es decir, que la toma de la decisión no puede ser No puede ser rápida Mis amados La toma de decisiones es un proceso En Dios, las decisiones complicadas no se deben tomar rápidas, sin pensar Hoy Dios te hace una invitación a la sabiduría Y a que cambiemos nuestra cultura improvisada Porque nosotros no planificamos, no pensamos Ni somos personas de procesos Sino que somos como pensamos Como vaya viniendo Vamos Viendo Salga sapo Salga rana No lo pienses Mucho Hazlo Esa es nuestra idiosincrasia Nuestra cultura Pero en Dios hay otra recomendación Dios te dice Si la decisión Si el asunto o la oportunidad Es complejo ¿Qué dice Dios? Pásalo por un Pásalo por un Proceso Sigue diciendo Un proceso Mental Diga conmigo mental Agárrese aquí Mental Las decisiones Son un proceso Mental No emocional Y si has estado retardando El proceso de tomar decisiones Por un sentimiento Entonces hoy Dios Está hablando a tu vida Y te está diciendo Si eres sentimental Siempre a la final Te equivocarás Deuteronomio 30 Deuteronomio 30 19 Dice Hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo el cielo y la tierra Como testigos De la decisión Que tomes ¿Quién toma la decisión? Diga la decisión Es personal Sigue diciendo La palabra Hay Si eligieras La vida Para que tú Y tus descendientes Puedan Vivir Es tanto así Que el Señor dice ¿Sabes qué? Voy a llamar A dos testigos Para que después Que tomes esa decisión No digas Que tú no sabías Que la culpa es de tu mamá Que la culpa es de tu papá Que la culpa es de tu esposo De la situación país Del líder Del pastor O de la pastora Y aquí El Señor llama A dos testigos ¿Sabes por qué? Porque toda decisión Genera Consecuencias Y cuando nos vienen Las consecuencias De nuestras decisiones ¿Sabes a quién Culpamos? A Dios Y empezamos a decirle Tú lo permitiste Tú lo hiciste Porque tú Porque tú Y el Señor dice No porque yo no Yo llamé A dos testigos Y te puse A escoger Entre la vida Y la muerte En Proverbios 19 3 Mire bien Lo que dice Por su propia Necedad El hombre Puede echar A perder Su vida Y luego Echarle La culpa Al Señor Porque estás allí En casa Hoy quiero invitarte A pedir sabiduría Sabiduría Para llevar tu vida Y para tomar Las mejores decisiones Y la mejor De ellas Es aceptar A Jesús Es sencillo A través De una oración Solo tienes Que abrir tu corazón Reconocer Tu condición De pecador Y reconocer Que sólo Jesús Te puede salvar Perdonar Y limpiar Si aceptas Que Jesús Es el Hijo De Dios Y que Él Puede borrar Tus pecados Con su sangre Y desde hoy Quieres pedirle Que haga de ti Una nueva persona Entonces Estás dispuesto A recibirle En tu corazón Solamente tienes Que hacer esta oración Conmigo Cierra tus ojos Y repite Señor Hoy vengo a ti Para tomar La mejor decisión De mi vida Aceptarte Como mi salvador Reconozco Mis pecados Pero también Reconozco Que tú me salvas Y me limpias Desde hoy Te pido Que hagas de mí Una nueva persona Y que escribas Mi nombre En el libro De la vida En el nombre De Jesús Amén